Yo quiero ver esto, algo leitísimo, algo rico para que lo vayas sabrosito, maestro. Cuando te quedas, vayas a los Margaritos Cárdenas. Ahora sí vamos a ordenar, donde estamos a ver. Vamos a ver dónde se encuentra la gente del centro de América. Aunque no lo creen, papá, yo soy ecuatoriano. Y no sabe qué tierra se va a pasar. Pero qué rico, pero vamos bailando. La neosada de Grata. Está bonito, vamos a ver. Ahora vamos a ver un frío de los Cárdenas, un recuerdo de TV. Vamos a ver con la hierba, la cumbra. Yeah, mi amor. ¡Venga, mi amor! Al caminante, y al ceregrito, vea. Un pasito de agua, de cerca de la mano. Pero si fuera una cervecita, ¿sí? ¡Sí, sí! Y con el temiento, ahí. Y para la familia, los vingos, los vamos. Alcaldas, ahí está, con el caer en la fortuna. ¡Los recuerdo! ¡Muy con la hierba! ¡Los recuerdo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!